¡Hola! ¿Cómo estás? En este vídeo te diré todas las filtraciones que se han hecho a lo largo de estos días antes del evento del 13 de octubre que Apple nos va a presentar nuevos dispositivos y al final de este vídeo te diré lo que sí nos van a presentar. Mi nombre es Fernando Brenis y bienvenido a este canal donde hablamos de tecnología. Bien, se han filtrado muchas cosas a lo largo de estos días y de repente sacan que sí va a salir esto en la presentación del 13 de octubre y de repente que ya no. Pues bueno, esta vez el famoso tuitero y ya saben quién es? John Proser, como siempre, le atina a todas las cosas y esta vez ha dicho que no van a presentar ciertas cosas. ¿Cuáles son estos dispositivos? Bueno, pues el primero son los AirPods Studio y esto es algo de lo que me impresionó. Yo pensaba que sí lo iban a sacar con el nuevo iPhone 12 y parece ser que ya no, puesto que ahora no hay fecha de lanzamiento pero John Proser asegura que no se va a presentar. Y lo que sí nos tiene son los precios y aguas mucho cuidado con lo que vas a escuchar porque no creo que los quieras comprar cuando te digan que van a costar 600 dólares. Es algo increíble. Yo espero que esto no sea cierto, que le bajen el precio porque son muy, muy caros. Aunque estos 600 dólares son para la versión Pro, puesto que va a venir de materiales muy buenos, se supone, como no sé, puede ser acero y piel en cuanto a las almohadillas de los oídos. Y para la versión económica, la cual yo pienso que podría ser de plástico, tiene un costo de 350 dólares americanos. Lo cual ya se hace razonable y más o menos ya es un costo con lo cual compite con las marcas principales que actualmente se encuentran en los mercados. Y bueno, fuera de los AirPods Studio que ya no se van a presentar, también tenemos una mala noticia puesto que ahora los AirTag tampoco van a salir en este nuevo evento. Y según nuevamente John Proser dice que van a salir hasta marzo del 2021. Es decir, en seis meses más, medio año. Bueno, pues esperemos que con este tiempo se perfeccione todo lo que estaban pensando poner en estos nuevos dispositivos que mucha gente los estaba esperando ya para este evento. Pero bueno, no se habla de precios ni otra información extra para estos AirTag. Y tampoco se habla del nuevo Apple TV. Estaremos viendo si en el evento se presentan o no. Lo que sí se va a presentar en este evento son los nuevos iPhone 12 en cuatro modelos. Y aparte también se va a presentar un HomePod Mini. Pero vamos a empezar por los iPhone. Confirmando las fechas, obviamente el evento el día 13. Posteriormente la preorden de estos nuevos dispositivos será el día 16 de octubre. Y estarán en tiendas a partir del 23 de octubre. Pero mucho ojo, no va a ser para todos los dispositivos. ¿Cuáles son? Solamente para el iPhone 12 el normalito y para el iPhone 12 Pro. Es decir, va a salir el evento el nuevo iPhone el 13 de octubre. Y tres días después vamos a poder preordenar estos dos modelos. Para los modelos iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Mini serán a partir de noviembre. Es decir, un mes después de la presentación. En caso de que quieras más información de este nuevo iPhone 12. Y específicamente lo importante, los precios en pesos mexicanos. Bueno, pues tengo un video que estará saliendo aquí arriba. El cual te va a explicar todas las nuevas características de este nuevo teléfono. Y los precios, tanto en dólares como en pesos mexicanos. Y pasando al otro dispositivo que sí nos van a presentar en este evento. Que son el HomePod Mini. Bueno, pues aunque me considero un fan de Apple. Este dispositivo no es mucho de mi gusto. Porque creo yo que a Apple aún le falta mucho mejorar en cuanto a su asistente. Es decir, Siri. Creo que todos los asistentes y principalmente Alexa y Google Home. Le ganan por muchísimo a Siri. Y si bien este HomePod lo que hace es ser un asistente virtual. Bueno, pues creo que tienen que mejorar este aspecto. No hay mucha información. Pero parece ser que este nuevo HomePod Mini va a ser obviamente más pequeño que el HomePod actual. Y por lo mismo debería ser un precio mucho más barato. El precio actual del HomePod es de $298 dólares o $6,800 pesos mexicanos. Y también hay que poner mucha atención aquí. Porque a lo largo de los años desde que salió el HomePod. Lo han bajado de precios en ciertas ocasiones. Y se ha mantenido. Es decir, no lo vuelven a subir. Esto quiere decir que sus ventas no están muy bien. Y quiero pensar que es por lo mismo que les acabo de mencionar. El Siri no es muy bueno. Pero si existe alguna mejora en este nuevo HomePod Mini que nos ofrezca algo que antes no hacía. Podría considerarse y ser un buen dispositivo. Pero no vamos a saberlo hasta que se presente el día 13 de octubre. Y bueno, principalmente quisiera saber qué es lo que piensas tú de este nuevo HomePod Mini. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Si te gusta o lo comprarías. O realmente se te hace un desperdicio de dinero comprar este nuevo dispositivo. Y si te gustó este video, ayúdame a darle manita arriba. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que te pueda avisar de los nuevos videos que estaré subiendo a este canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.